¿Qué es la falta de control de las dependencias del gobierno que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y la parte forestal? Han permitido que se usen todo tipo de agroquímicos, agroquímicos que incluso están prohibidos en otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, etc. Y aquí los seguimos utilizando. Es conocidísimo que se usa todavía el paraclón, el paracuate, etc. Y fertilizantes a lo árbaro, con tal de que produzcan. Y todo eso a la hora de las lluvias se va para el río. El 70% del agua que utilizamos en México, que mal utilizamos en México, es para la agricultura. El 70%. Y nuestra población urbana carece de agua. Lo mismo en el Valle de México que en Guadalajara, en Monterrey, Nuevo León o en Jalapa, Veracruz. Hay, ahorita tenemos un problema en Guadalajara, con la presa del Zapotillo, porque no tiene suficiente agua en el estado de Jalisco. Y se hizo ya la presa, la presa está hecha, un elefante blanco lleva años ahí. Y como afecta a tres pueblos, a Temacapulín y a otros tres pueblitos, de 2.500 habitantes, por 2.500 habitantes, la presa no funciona. Y entonces no tienen agua potable suficiente para Guadalajara, para Zapopan, para Tlaquepaque, etc. Y para unos de Guadalajara. Es decir, hay un déficit hídrico en muchísimas partes del país. Es, como lo mencionabas en un comentario que estamos antes de que empezara el programa, los conflictos del futuro, y ese futuro ya llegó, son por el agua. Entonces, lo mismo no hay agua en Quintana Roo, que en Baja California Sur, o en Veracruz, o en Iztapalapa. No, yo creo que lo grave es que sí hay agua, que la estamos contaminando, que estamos contaminando el nacimiento del agua, que todavía nosotros vivimos una infancia en la cual podíamos tomar agua de la llave, de la llave directamente. Del río, Lilia, del río, en mi tierra, ustedes porque vienen de lugares surrados, pero yo que vengo de pueblo, a nosotros tomábamos agua del río, en Orizaba, agua del río, y no de un solo río, de varios ríos. Ahí tiene agua, ¿cuál es la cerveza ahí? Las dos cervezas, la de Nogales y la de Orizaba, la Moctezuma y la Carta Blanca, porque el agua era la del volcán de Orizaba, una agua maravillosa. Pero así está todo el país. Ahora, no es tampoco para que nos atormentemos demasiado, sino para que exijamos nosotros, tanto al gobierno como a las universidades, a las instituciones de educación superior, que nos den un diagnóstico adecuado. Porque si no, es puro bla, bla, bla. No sabemos qué morbilidad tenemos, qué enfermedades tenemos por cuestiones de contaminación, sea dermatológica, o sea broncopulmonar, o sea gastrointestinal, o sea endocrinal, etc. No lo sabemos. No sabemos cuántos se enferman, cuántos se mueren.